En un plazo estimado de tres meses, el INVIAS procederá a la adjudicación del proyecto de mejoramiento vial del corredor Pasto-Huesaco por valor de 20 mil millones de pesos gestionados desde la Gobernación de Nariño. Ya están en proceso de adjudicación, de contratación, más de 20 mil millones de pesos que nos permitirán recuperar la vía en todo el corredor que es desde Pasto hasta la Unión Nariño. También hemos estado muy comprometidos con el señor alcalde, ha estado muy de cerca. Darle, como decir, esa tranquilidad a la comunidad. Hemos estado hace ya varios tiempos haciendo la gestión. Esta es una vía que pertenece a INVIAS y los recursos son del nivel nacional. No es una vía departamental, por lo tanto, ni el municipio ni el departamento podían invertirle. Pero sí nos dedicamos a hacer la gestión hoy con toda la tranquilidad y la claridad sobre las inversiones que se van a hacer en este importante eje vial y también sobre las vías departamentales en las que nos corresponde, las vías municipales. Hemos venido trabajando con el alcalde de manera coordinada en convenios que nos permitan recuperar las vías para que estén en perfectas condiciones. Y también anuncios importantes. Tenemos unos ya proyectos en fase 3, como es la vía Tablón-Santa María-Buesaco, aproximadamente 25 mil millones de pesos costaría. Y lo propio también con la vía Villa Moreno-Rosal del Monte, aproximadamente 20 mil millones de pesos son vías que ya están y que debemos buscarle los recursos. Esa va a ser nuestra intención. Además de eso, con el alcalde hemos hecho una gestión con INVIAS para el mejoramiento de la vía entre Veracruz-San Ignacio y el puente que colapsó en la ola invernal para que tengamos el corredor San Ignacio-Rosal del Monte operando para esta región. Igualmente, inversiones importantes en la adjudicación de 2 kilómetros punto 5 que inicia ya la vía hacia Santa María. Esa va a ser una gran obra que beneficiará a nuestro municipio. También se habló de inversiones importantes que deben realizarse en materia de acueducto, de alcantarillado, porque SACO necesita ese espacio. Inversiones importantes en materia de infraestructura educativa hacia sitios como es Santa María en salud. Hemos hecho ya inversiones en la dotación de la ambulancia y el compromiso con el alcalde que realizamos y la dotación del centro de salud de Santa Fe lo va a hacer el departamento. El gobernador del departamento anunció también que se buscarán recursos para la financiación de proyectos en fase 3 destinados al mejoramiento vial del corredor El Tablón-Santa María-Huesaco y la vía Villa Moreno-Rosal del Monte, obras prioritarias para las comunidades de este municipio. ¡Suscríbete al canal!